Yo puedo entender que Escarra y Convergencia Unió eran en su día partidos con ideas, con objetivos y con estrategias distintas. Hoy no hay diferencia y me sorprende. He conocido a bastantes dirigentes de Convergencia Unió. He trabajado incluso con ellos en la primera legislatura 96-2000. ¿Ya no queda nada de esa Convergencia Unió? Es una pregunta, no una afirmación. No, la pregunta la tendrán que contestar ustedes. En la práctica, durante los últimos años, sus discursos se han vuelto intercambiables. ¿Quién ha visto y quién ve intercambiar un discurso entre Escarra Republicana y Junts? Han compartido objetivos a saber la erosión de las instituciones del Estado que Convergencia Unió siempre respetó, al menos durante buena parte de su andadura. Y la consecución de los pasos hacía un referéndum de autodeterminación y de independencia de Cataluña. Lo han compartido. No es una crítica, señorías. Es una crónica. Y, por supuesto, que un partido independentista aboga por la independencia de su territorio, claro. ¿Qué suerte tienen ustedes que en la Constitución Española sea legal presentarse a las elecciones un partido independentista? Si ustedes fuesen un partido en Portugal, lo tendrían difícil. Si fuesen en Alemania, también. Si fuesen en Francia, también. En España, no. ¡Qué buena es la Constitución Española de 1972! No nos dé elecciones de democracia y tampoco nos dé elecciones de datos. Constitución de Portugal, artículo 7.3. Portugal reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la independencia. Y en la Asamblea de Córcega también hay partidos independentistas. Y, por cierto, ¿dónde ha estado usted todos estos años? ¿Sabe usted que CIUS se ha disuelto? Señora Noguera, yo le vuelvo a insistir y se lo he rogado que no diga que el Partido Popular es un partido anticatalanista. Creo que no es mucho pedir. Y debería de leer usted bien la Constitución de Portugal, porque venir aquí a decir lo que ha dicho. ¿Qué dice la Constitución de Portugal? Que se reconoce el derecho a la autodeterminación ante supuestos de colonialismo o imperialismo. Entiendo yo que en Portugal no hay colonialismo ni imperialismo, ¿verdad? ¿Usted cree que en España sí? ¿Usted cree que el señor Sánchez es el presidente del Imperio Español? No me digan que no defiendo yo al señor Sánchez. Si quieren hablar de impuestos, de crear empleo, de mejorar la sanidad, de una educación más eficiente, de impulsar las infraestructuras, aquí estaré. Si quieren hablar de amnistías y de referéndum, su hombre es el señor Sánchez. Y yo les pido hablar de todo esto. Creo que no está mal hablar de todo esto, porque esto es hablar de los problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña. Yo no le digo que renuncien ustedes a su forma de entender Cataluña. Y a su forma de defenderla. Pero les pido que hablemos de los ciudadanos de Cataluña. Y conmigo no cuenten para la amnistía y el referéndum. ¿Saben por qué? Porque no es legal. Porque no es ético. Porque no hay nadie que esté por encima de la ley. Y porque no hay ningún presidente de ninguna comunidad de España que esté por encima de la ley. Cuenten conmigo, por tanto, para todas estas cosas que le he dicho. Pero, aunque no ganase la investidura, si yo les digo que sí, perdería el país. Y yo no quiero ser presidente del gobierno así. Ya sé que se ríen los señores del Partido Socialista, pero yo prefiero retrasar mi victoria para que sea la victoria también de todos los españoles, incluyendo a los catalanes. Muchas gracias.